estás viendo alerta mundial recuerda por aquí por lo más a la moda tv no te vayas que vamos a estar hablando un tema de alerta de bendición para tu vida bajo el tema la milla extra yo te bendiga todos saben que cuando mencionamos correr rápido se nos viene a la mente los atletas cuando corren en los field days los días de juego en las olimpiadas en todos estos lugares ahora bien pero la carrera que yo te quiero traer en este vídeo es una carrera diferente a ti te digo corre la milla extra tú que te encuentras quizás desanimado que te encuentras quizás angustiado que te encuentras quizás que ya no tienes fuerza que te encuentras quizás que ya no quieres seguir que ya no quieres más nada vivir que no quieres continuar a ti te digo continúa corriendo a ti te digo corre la milla extra un poco más y verás la victoria quiero contarte que una vez yo estaba en el trabajo y de repente yo estaba bien cansado me encontraba bien cansado fatigado el sol todo me tenía con ganas de irme para mi casa yo dije yo me voy me quiero ir para mi casa que ya el día ha terminado pero faltaba mucho en el trabajo que pasa que de repente yo clamé al señor le dije señor yo no puedo más nada yo tengo que irme para mi casa me siento cansado me siento que no puedo más nada no siento fuerza en mi cuerpo y rápidamente el señor me dijo manuel da la milla extra y sabes que pude continuar con más fuerza porque de repente vinieron unas fuerzas del cielo de repente vinieron una fuerza y te puedo decir que vinieron del cielo porque yo estaba hablando con dios en ese momento pidiéndole la fuerza y pude terminar el trabajo y no de repente vinieron un poco más y vas a obtener tu bonificación del cielo dios quiere que corra la milla extra porque él te va a dar bonificación en la palabra del señor en corintios pablo nos enseña a correr la milla extra mira lo que dice primera de corintios 9 24 sabéis que los que corren en el estadio todos en verdad corren pero sólo uno obtiene el premio corren de tal modo para ganar corre para ganar da la milla extra y obtendrás la bonificación da la milla extra y el señor estará contigo como poderoso gigante mientras tú y tu mirada esté en el cielo dios va a respaldar todo de ti yo también me he sentido cansado yo también me he sentido con ganas de no continuar yo también he sentido enganchar los guantes pero ahí cuando más débil me encuentro el señor me fortalece porque dice la palabra del señor el señor es mi fortaleza el señor es mi pronto auxilio en la gran tribulación o sea que el señor no nos va a dejar solo el señor siempre va a estar con nosotros las buenas en las malas somos nosotros los que dejamos a dios yo te aconsejo a que reflexiones y no tan solo en las navidades sino también en este día hoy mismo ahora mismo no tienes que esperar el nuevo año para decir yo voy a correr yo voy a correr más yo voy a dar la milla extra oye desde hoy vi en tu mente en tu corazón yo voy a dar más de mí yo voy a ser mejor persona yo voy a tratar de ser mejor ser humano la misma palabra lo dice prosigo a la mente el premio del supremo llamamiento de dios en cristo jesús en qué número está dios y ponga dios primero y te aseguro que tu vida todas las demás cosas serán añadidas va a ser de bendición atrévete a dar la milla extra pero hazlo con dios en tu corazón hazlo con el campeón de campeones el que nunca ha perdido ninguna batalla pablo venció porque reconoció en todo tiempo que dios estaba con él en la carrera por eso te digo amado hermano corre la carrera con dios y este año desde ya desde ya comienza a decir yo voy a dar la milla extra y voy a ser mejor persona y voy a obtener la victoria sabéis que los que corren en el estadio todos en verdad corren pero sólo uno obtiene el premio corren de tal modo para ganar por eso amigo a cada uno que esté viendo este vídeo de diferentes países te digo atrévete a correr la milla extra en el trabajo en los estudios en todo en tu familia en tu comportamiento en como tú eres como persona amado hermano atrévete a dar un poco más de ti y obtendrás la victoria todos estos hombres héroes de la fe estuvieron grandes victorias porque se atrevieron a dar la milla extra para obtener la victoria y no tan sólo tener la victoria sino ser sabio sino ser hombres llenos del poder de dios por eso te digo amado hermano y te aconsejo a que te atreva el atleta cuando va a la pista va preparado no tan sólo para correr una carrera sino para correr diferentes carreras está pensando yo voy a correr la milla extra corre para ganar da la milla extra y el señor estará contigo como poderoso gigante mientras tú y tu mirada esté en el cielo dios va a respaldar todo de ti dios te bendiga dios te guarde de manera poderosa y especial esto era alerta mundial alertas de bendición para tu vida a través de por aquí lo más a la moda tv te deseamos una feliz navidad y un próspero año no dios te bendiga y dios te guarde